Para ayer el máximo común divisor, copiamos y ahora nos preguntamos, ¿estos dos números se podrán dividir exacto entre este 2? Sí, porque terminan en cifra par. 46 entre 2 es 23, 6 entre 2 es 3. ¿Todavía se podrán entre 2? Ya no, ¿verdad? Entre 3, él sí se puede entre 3, pero el otro, este no se puede entre 3, así que este lo malogró, así que entre 3 no. Ahora, hasta ahí no más porque se prueba solo hasta el menor de los que están aquí, o sea, hasta el 3. Y como ya probamos con 3 y lo tachamos porque no funcionó, significa que todo termina ahí. Y la respuesta es solo lo que quedó para este lado, o sea, 2.